Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento el caso de la huérfana del que todo mundo habla. En el año 2009, la cinta de suspenso La Huérfana se convirtió en un éxito de taquilla, todo por su perturbadora trama, que cuenta la historia de una aparente niña de 8 años que es adoptada por una familia, la cual ignora que realmente ha metido a su casa a una asesina, la cual tiene 33 años. Y es que la mujer sufre una extraña enfermedad, la cual la hace parecer como una niña, pero como siempre, la realidad supera la ficción. Así lo vivieron Christine y Michael Barnett, quienes esperanzados, adoptaron una niña en 2010 para agrandar su familia, sin imaginar la pesadilla que vivirían. Y esta es su historia. Los Barnett eran una familia con residencia en Indiana, Estados Unidos, quienes querían adoptar a una niña. Es así que después de buscarla la encontraron. Ella era Natalia, la cual ellos sabían que padecía una especie de enanismo que además le dificultaba caminar, pero estaban dispuestos a tratarla como una hija verdadera. Su certificado de nacimiento decía que Natalia había nacido el 4 de septiembre del año 2003, esto en Ucrania, y que desde el año 2008 se encontraba en Estados Unidos, en espera de ser adoptada. Natalia, antes de los Barnett, ya había sido adoptada antes, pero la familia la había abandonado sin dar explicación. Cuando Natalia llegó a la casa de los Barnett, todo parecía normal. Durante los primeros días, los Barnett culmaron detenciones a la nueva integrante de la familia. Incluso la llevaron a Disney para divertirse, pensando que se encontraba temerosa por sus experiencias pasadas. Es así que poco a poco, la niña se empezó a abrir. Cuando fueron a la playa por primera vez, notaron que la niña en realidad podía caminar sin dificultad. Y es que cuando ellos se negaron a llevarla a la playa, ella simplemente se levantó y fue corriendo hacia el mar. A partir de ahí se dieron cuenta de que había algo sombrío con Natalia. Ahora bien, cuando Christine vio desnuda por primera vez a su hija adoptiva, se asombró al descubrir que ella tenía pelo en lugares que una niña no tiene. Esto se le hizo muy extraño, pero tal vez se debía a su enfermedad. Aún así las cosas no siguieron bien, ya que Natalia rechazó jugar con muñecas y juguetes hechos para niños de su edad. Y en lugar de eso, prefería juntarse con adolescentes y usaba un vocabulario mucho más adulto del que se esperaba de una niña de tan solo 6 años. Un día los Barnett encontraron ropa ensangrentada en la basura, y a partir de ahí se dieron cuenta que la niña tenía su periodo. Alarmada por todo lo que sucedía, Christine le mandó a hacer pruebas de densidad ósea a Natalia, con el fin de determinar su verdadera edad. Los resultados fueron perturbadores. La niña tenía al menos 14 años de edad, pero probablemente muchos más. A partir de ahí la familia la empezó a interrogar sobre su verdadera edad e identidad. Pero tras esto, el comportamiento de Natalia se empezó a tornar muy hostil. Pronto hasta llegó a atentar contra la integridad de la familia. Primero Natalia empezó a decir que escuchaba voces, luego empezó a untar sus fluidos corporales en las paredes, y después empezó a amenazar de muerte a la familia. Y es que Natalia empezó a pintar dibujos en los que decía que quería matar a los miembros de la familia, envolverlos en una sabana y ponerlos en el jardín trasero. Tras esto, la familia tuvo que esconder todos los objetos punzantes. En una ocasión Christine la vio poner químico en su café, y cuando le preguntó por qué lo había hecho, Natalia respondió simplemente porque quería envenenarla. Incluso llegó al punto de intentar empujar a Christine contra una cerca eléctrica, por lo que la familia ya no pudo más, y Natalia fue llevada con un especialista. En ese lugar, Natalia confesó que en realidad tenía la edad de 22 años, por lo que la familia se apresuró a pedirle a un tribunal corregir la edad de la mujer, para que pudiera recibir el tratamiento psiquiátrico que le correspondía. Es así que su fecha de nacimiento cambió al 4 de septiembre del año 1989. Aún así, la pesadilla no terminó allí, pero la familia ya no sabía qué hacer. Es por eso que ellos decidieron tomar medidas extremas, y se mudaron a Canadá en el año 2013, dejando a Natalia en un departamento con la renta pagada, pero sin darle ningún otro apoyo financiero. De esta manera, Natalia vivió sola por casi dos años. Pero entonces, las autoridades hallaron a Natalia, y por eso acusaron a la familia de negligencia por haberla abandonado. Sin embargo, tras esto, ellos contaron su historia, y dijeron que en realidad, Natalia es una adulta, y ella tentó contra sus vidas. Es así que el pasado 18 de septiembre, el padre se entregó a las autoridades, y un día después, se entregó la madre. Pero ambos fueron puestos en libertad, tras pagar una fianza. Aún así, el proceso continúa. Sí, realmente el caso de esta familia es muy oscuro. Ahora bien, la historia de la huérfana no predijo el futuro, más bien está basado en un perturbador caso real que se dio en el pasado. Y es que la cinta se basa en la historia de Barbora, una mujer de 33 años nacida en República Checa, la cual padecía una extraña enfermedad que impedía su crecimiento y que le hacía parecer una niña de 13 años. Barbora, cuando fue adolescente, estuvo ingresada en un centro psiquiátrico, y es que tenía tendencias psicópatas. Después de eso, ella logró escapar de él, aunque no se sabe cómo. Luego, convencería a dos hermanas, Clara y Caterina, de que realmente era una chica de 13 años que había sufrido abuso. Es por eso que ellas la adoptaron. A partir de ahí, la niña empezó a hacerle la vida imposible a sus hermanos adoptivos. Provocaba que castigaran a los pequeños continuamente, y convenció a sus madres adoptivas de unirse a una secta llamada Movimiento Grial, cuyo líder les exigía por SMS hacer cosas muy perturbadoras, las cuales ni siquiera me atrevo a decir. A través de esta secta, acabaron encerrando a sus hijos biológicos en jaulas, con el objetivo de engordarlos y después comérselos, ya que se dice que Barbora estaba obsesionada con el cuento de Hansel y Gretel, y ella quería ser lo mismo que la bruja. Ese terrible final se hubiera dado, pero entonces un vecino pudo ver las jaulas y a los niños, e inmediatamente avisó a las autoridades. Increíblemente, cuando llegaron, Barbora consiguió engañar a la policía, ya que se puso a llorar, y se hizo pasar como una niña. Es así que fue internada en un centro de menores. ¿Sería este el juicio? Que sus madres adoptivas aseguraron que la niña las había manipulado. Increíblemente, Barbora se escapó a Noruega, pero por fin fue arrestada y salió la verdad. Sería condenada a cinco años de prisión, esto por ser la autora del abuso contra los pequeños. Ahora bien, al final, ella fue indultada por buena conducta. Es así que hoy en día, nadie sabe dónde está. Sí, el caso de Natalia y el caso de Barbora son muy similares, e igual de perturbadores. Y con eso nos damos cuenta de algo. Siempre la ficción se queda corta comparada con la realidad. Ahora tú ya conoces la historia de la huérfana, de la que todo mundo habla. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si eres valiente, Archivos Miedo es para ti. Sí, Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.